¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, banda de YouTube? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, donde sea que estén viéndome. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos sean todos. Este, pues seguimos con Assassin's Creed Unity, señores. No sé si se recuerdan que fue la última parte donde me metieron preso por supuestamente asesinar a alguien. Y pues, anyways, vamos a ver qué nos depara el destino aquí. Y ya nos tenemos que ir, tenemos que ir hacia el punto aquel. A ver, interactuar. No sé si se han dado cuenta, banda, que he estado hablando. No sé si se han dado cuenta, banda, y este... Ay, wey, ¿será que puedo yo escapar por aquí o algo? No, no hay ni una salida. Vamos a interactuar. A tu nuevo hogar. ¿Será que nadie va a salir por aquí, wey? Vamos, vamos, vamos. Ok, les estaba yo comentando, banda, que no sé si se han dado cuenta. He estado subiendo dos videos de Assassin's Creed y luego... Dos de Far Cry y uno de Assassin's Creed. Y ahorita van a ser dos de Far Cry y uno de Assassin's Creed. Para que vayan, para que se vayan poniendo truchas. A ver, ¿qué puedo? Escapar no puedo. ¡Abran la puerta! Grita cuanto quieras. Les da igual. Esta de águila, wey, aquí va a haber algo. Oh, mira, hay algo. Ah, son velas. ¡Qué tonto! Vamos. Vamos a ver qué tal nos va, señoras. ¡Nadie me oye! ¡Eliz de la Seam! Ok. Tengo que hablar con Eliz. ¡Eliz! ¡Paraigan, Eliz! ¿Quién puta es Eliz? Ah, es la viejota buenota que estaba allá. ¡No maté a nadie! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, eh? Estoy perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo voy a salir, wey? Vista de águila. ¿Hacerme el dormido, quizá? A ver, a ver. No, no pasa nada. No pasa nada, señor. ¡Estoy atorado! No me molestes, chico. A ver, aquí en la pared hay algo. No hay nada. ¿Se acuerdan que antes había cosas en las paredes? Chingada madre. ¿Aquí qué? Voy a dormir. A ver. Tenía que dormir. Ni modo, mijo. Tu linda carita te la han marcado para siempre, tío. El reloj de mi padre. Que ya no funciona. Bueno, se supone que cuando entras a la cárcel te quitan todo. Duerme, bella, duermiente. No, no, no es cierto. Guardando. Vamos a ver a qué nos depara el destino en esta misión de Assassin's Creed Unity, señores. Oh, shit. Oh, oh. ¿De dónde sacaste esto, soquete? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo ya! ¡Ay, wey! Oye, y el otro de atrás está bien pinche locochón. ¡Huevo! Vamos a partir tu madre, puto, ahorita. Ahora sí, puto, toma, wey. Órale, 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 órale. Órale. Cuidado, cuidado. Ah, hijo de la chica. Ahora sí, hijo de tu puta madre. Ándele. Ándele. Bien hecho, soquete. No me llames soquete, que te voy a partir tu madre. Veamos si tu defensa está buena. ¡Baila, chico! ¡Baila! ¡Tanto esfuerzo por un territorio inútil! ¡El único territorio inútil aquí es el que no cierra la boca! ¡Repite eso! No tengo nada más que decirle a ti. Ok, si se pone a ganar... ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuida... ¡Uy, uy, uy! ¡Régale! ¡Pégale, pégale! ¡Wey, pero sin tome no! ¡No se ve que me ataque! ¡Toma! ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, che! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pégale, pégale! ¡Uf! ¡Cuidadito! ¡Pégale, pégale! ¡Tengo que hacer una parada perfecta, creo! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Para el hijo de la verga, ábrele! ¡Toma, cabrón! ¡Lamero, llamero, Kais! ¡Lamero, Kais, papá! ¡Lamero, Kais! ¡Toma, hijo de la chingada! ¡Órale, órale! ¡Ábrele! ¡Devuélveme lo que es mío! ¡Y sigue con tus dibujos de loco, viejo! ¡Locos! ¡Eso de ahí! ¡Por todas partes! ¡Garabato sin sentido! ¡Por toda la celda! ¿Dónde? ¡En acá, pequeño suquete! ¡Deja de tocarme! ¡Mira la pared! ¡¿Qué haces?! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Déjame concentro! ¿Pero qué demonios? ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. Me he dejado encerrar en la mitad de las cárceles de París en busca de ellos. ¿Cómo te llamas, chico? Arno. Arno Victor Dorian. Dorian. Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Morió en Versalles. Debió ser 76, 77. Diciembre, según recuerdo, sin testigos. Pero, ¿cómo tu padre era un asesino, Arno? ¡Cierga! Que te enteres. Luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Quizás vivas para unirte a la hermandad. Y honrar su memoria. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo tienes pensado hacerlo desde aquí adentro? Buena pregunta. Join me. No me has ganado de atacar a guardias con estas mares de palo. Dos meses después. Ah, me estoy volviendo verga en el ataque. Pero nos atacan. Esos güeyes están peleando como sin nada. Hasta ahorita se dieron cuenta de no mames. La revolución francesa, güey. Ese fue un cañonazo. A veces las oportunidades suenan como un disparo de cañón. ¡A los prisioneros! Tú solo sígueme. Síguelo, síguelo, síguelo. Rápido, soquete, antes de que lleguen. Que presión, nada, presión, nada. A ver, a ver, aquí le vamos a partir su mano. Son dos, ¿eh? Son dos. Ah, sí, güey. ¡Pierga la venta! Es la de... No mames, güey, los arqué, señores. What the fuck? No, no, ¿qué verga haces? ¡Corre, güey! No, 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 no. ¿Cómo corre este, güey? ¡Vierga! Va muy rápido. Oh, shit. Oh, shit. Toma. ¡A huevo! Pinche cobertura perfecta, güey. Toma, cabrón. Oh, shit. Oh, shit. ¿Le acabaste la puerta? No, no. Hay un problema. Voy a acabar contigo. ¡Qué p*** me hago! Oh, shit. Oh, shit. ¡Muere, perro! ¡A huevo! ¡De reversa, papá! ¡De reversa! ¡Me he cubierto de reversa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Oh, shit. Ya acabó. Aquí había disparado. ¡Vámonos! 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 ¡Oh, shit! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Ese güey con verga saltó! ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡No! ¡Espérame! ¡Soy un pobre negro que todavía no soy un asesino! ¡Bien! ¡Uh! ¡Sube, papá! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Nos disparan, eh! ¡Somos los changuitos de Assassin's Creed! ¡No, güey! ¡Espérate, espérate! ¡Bájate, bájate! ¡Buen tramo! ¡Pulsa LT para entrar en ventana! Ok. ¡Left trigger! ¡Voy! ¡Aquí había un tesoro, güey! ¿No? ¡Se está poniendo muy seria! ¡No está el tesoro, güey! ¡Oh, aquí está, güey! ¡Aquí está, aquí está! ¡Interactuar! ¡No fueras... ¡Ah, que todavía no puedo! ¡Uf! ¡A la verga, eh! ¡Entramos muy! ¡Sácale todo! ¡Oh, shit! ¡Ya disparan esos, güey! ¡Muéranse, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Alto, invito! ¡Pierre! ¡Juego de cinco! ¡Wey! ¿Vieron cómo me atravesó el corazón? ¡No puede ser! ¡Peta que peta, tío! ¡Me acaban de atravesar el corazón, güey! ¡Chale, güey! ¡No puedo creerlo, señores! ¡No puedo creerlo! ¡Pero anyways! ¡No, no tengo lanzacuchillitos! ¡Ni nada de eso, güey! ¡Ese es el pedo! Ok, aquí vamos a saber... ¿Cómo se...? Ok, sale, 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 sale... ¡Sacar arma! Ok, vámonos... ¡No, pendejo! ¡Qué bien que haces ese, güey! A ver, a ver, a ver, a ver... Yo primero voy a ir con los güeyes de atrás, güey. ¡Disparen! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡No puedo creerir prisioneros! ¡Para todos, para todos! ¡Para todos, para todos! ¡Así! ¡No esparen, no esparen, no esparen, no esparen! ¡Ya matamos a uno, ya matamos a uno! ¡Ahí está! ¡Ahí viene el otro! ¡Peglen, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Toma, cabrón! ¡Lo siento, señores! ¡Lo tuve que haber matado! ¡Saquear! ¡Yo voy a saquear, güey! ¡Yo ando en lo que me matan y todo ese pedo! ¡Yo robo! ¡Yo robo como una! ¡Sube, sube, Pelayo! ¡Sube, uff! ¡Los changuitos de Assassin's Creed! ¡Sí, señores, vayan hacia el techo! ¡Evasión de bombas de humo! ¡Paradas! ¡Perfecto! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasó? ¿Se nos acabó? ¡Estás esperando, Soquete! ¡Hay que saltar! ¡No, hombre! ¡La prisión te frió el cerebro, anciano! ¡La bebida se ocupó de eso hace mucho! ¡Ahora, sube aquí! ¡No, eso es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! ¡Si sacas la cabeza del trasero, intenta encontrarnos! ¡Encajarás de maravilla! ¡Soquete! ¡Adiós, Soquete! ¡Adiós, Soquete! ¡Tú! ¡Alejate de esa cornisa! ¡Ah, mierda! ¡Arre, bebé! ¡Dios mío! ¡Qué chulada de juego! ¡No mames! ¡Cada vez Ubisoft presenta! ¡Assassin's Creed Unity! ¡Dios mío! ¡Señores! Este fue uno de los primeros juegos que me encantó, señores. Encontré el primero Assassin's Creed que salió. Encontré todas las plumitas. Saqué todos los logros. Fue el que me encantó, señores. La verdad, el primer Assassin's Creed. ¡Dios mío! ¡Claro! El de las plumitas, creo que eran... No sé cuántas plumas. Eran como... ¿Cuántas serían? Eran un montón de plumas sobre todo el mapa, wey. ¡Uy, puta madre! Tenías, este... Las usé guía para encontrar todas. Claro, no las encontré yo solito, ¿verdad? Pero usé guía, señores. Pero la neta, sí que lo logré. Logré sacar los mil puntitos en Assassin's Creed. Aquí no lo creo porque creo que tiene logros en línea. Y eso de en línea, la neta, no me llama la atención, señores. No me llama la atención desde... ¿Qué sacaron juegos en línea? ¿Modos así en línea? No. No le entiendo ni más. ¿Qué pedo? ¿Dónde vamos ahora? ¿Soy un fugitivo todavía? Órrele, caro, me estoy cagando. ¿Elis? Vaya que bienvenida. Debo ser precavida. Después de lo que pasó. Elis, yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? Elis, por favor. No puedes creer que maté al Messier de la Ser. Tu padre no era el hombre que pensabas. Y el mío tampoco lo era. Sé exactamente quién era mi padre, Arnaud. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino. Y yo una templaria. Dios mío, no. ¿Tanto te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. ¿No? ¡No! ¡Por mi vida, te juro que no lo hice! Eso es. Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Oh, mami. La carta que yo le tenía que ver entregado, ¿no? ¿Sí se acuerdan del episodio de ese señor? Van maestras de la SER. Mis agentes me informaron que un miembro de nuestra orden conspira contra usted. Le ruego que no baje la guardia en la iniciación. No confíe en nadie. Ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento le guíe. Ele. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. No, pero si hemos cogido. Chiquilla, no te digo. Se pone rabiosa, se pone rabiosa. Lo que hace el amor, ¿verdad, señoras? No manches. Lo que hace el amor. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Si tú eres mía. Solo mía. Espero que se estén divirtiéndose. Señoras, con el Assassin's Creed Units. Yo he visto que varias personas ya lo acabaron. O están muy adelantadas. No se preocupen. Pero aquí viene el modo cómico. Comenta, entonces, señoras, para que vengan y se diviertan. Si no, ¿sabes cómo apoyarme? Like, comenta, favorita. Mándale todo esto a tus amigos. Compártelo por todos lados. Te lo agradecería yo un chingo. Crédito. Cite. O cite. ¿Cómo se dice, señores? Cite o cite. Típico que me vuelvo borrachín. Y ese reloj que no camina. Ah, es de cuerda. Sí, camina. No pienses mucho, mijo. ¿Te vuelves asesino o no, cabrón? No. 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 No te vayas a querer su... Ah, no. Esa es la moneda que le dio sube. Oprime Y para activar la vista de águila. ¿Qué diablo se supone que significa esto? No. No. Oh, los asesinos. Estoy enfrente. Dice... París. París. Ahora París está abierta. ¿Puedes explorar la ciudad o jugar la siguiente misión para un jugador para continuar la historia de modo Arno? París. Ok. Ok. Dice... Secuencia 2, recuerdo 1, encarcelado. Continuar. Dice... Entraba, hace datos, la toma de bastilla. Mira que hay algo de Assassin's Creed ahí, eh. Agante. ¿Aquí qué hay? A ver, vamos a entrar. ¿Cómo entramos ahí adentro? Esto es una casa de asesinos, señores. No me la puedo creer. Ok, vamos a hablar con ese güey que está aquí. Dice, historia de París, el culto de Baphomet. Me dan 400 freirones. Aceptar y seguir. Si deseas unirte al culto de Baphomet, debes robar dos cálices sagrados de la Catedral de Notre Dame y traérmelos aquí. Ok, vamos a ir a robar algo, señores. Vamos, vamos. Y vamos, me voy a convertir en asesino, señores. A la verga, el puro pinche asesino, güey. El puro pinche muerto ahí, güey. Parece México esa mamada. 87 metros. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, tú. ¿Qué pedo? ¿Ahí me puedo subir? Creo que sí hay una vista de águila ahí, eh. ¿Qué pedo, güey? Están cuchillando ahí, güey. Están metiendo cuchillo. Están metiendo cuchillo. Güey, encuentro las cálices del norte. Tengo que entrar, señores. Vamos, vamos. Tú puedes. Sube, 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 chanquito. Vamos a ver qué nos depara el destino, señores. Rápido, rápido, rápido. Como la carne de gato. Mi pregunta es cómo voy a... Bueno, ya estoy, creo, adentro, ¿no? Huevo, brinca, brinca, brinca. Ahí, güey. Mira, 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 aparece. Ok, ya estoy aquí, güey. Pero, ¿dónde están? ¿Verdad que están hasta acá arriba? No creo, güey. Vamos a ver. Nada pierdo con intentarnos, señores. Vámonos hasta acá arribita. Ahí marca algo, güey. Ahí marca algo. Así es. Oye, oye, oye. El himno de no sé qué. Elga, güey. Ya me dio miedo esta mamada, amigo. Ya sé que yo estoy jugando, güey. Oh, güey. Estas son las... Oh, estas son las plumitas que les digo, banda, ¿eh? Un punto de control. Vamos a hacerlo a Sasquatch. Y en el combination. ¿De qué onda me voy a aventar, güey? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Suéltate, 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 papito. Mira, ahí marca un águila. ¿Qué será esa águila, güey? Oye, güey, suéltate, suéltate. Suéltate, papá. Suéltate con cuidado, con cuidado. No, sube, sube, sube. Uf. No, no. Hacia allá, hacia allá. Ok. Hay música, hay música de campestre. Música campestre, güey. Qué pedo conmigo, tonto. Güey, dice que está del otro lado. Chinga, mas si no, eso no es otro. Ok, 60 metros. Déjate caer, déjate caer, papá. Ok, estamos a 60 metros. Déjate caer, chingada madre. Soltar. Suéltate. Ahí está. Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a entrar, güey? ¿Cómo, cómo? A ver, vista de águila. Oh, ya vi, ya vi una ventana, creo, por acá. Oh, pero no puedo entrar, ¿por qué? No puedo. A ver, ¿cómo se va a actuar? Porque no tengo... No puedo asforzar seguro de la vida del cerrajero. Tengo habilidades, ¿no? No. Indicador, base de datos. Chinga, madre. A ver, ¿dónde más puedo entrar? Ok. A ver, con cuidado. A 52 metros, güey, dice. Con cuidado. Déjate caer, chingada madre. A ver, ¿dónde miro? ¿dónde miro? 28 metros. Ok. No, no puedo interactuar. Dice que tengo que robar algo que está ahí adentro, güey. ¿Cómo, puta, voy a entrar? ¿Por dónde, señores? ¿Por dónde? No, no encuentro la manera. A ver, allá abajo hay algo, creo. Con cuidado, güey. Con cuidado, güey. Con cuidado, güey. Ok, aquí hay un símbolo, güey. O algo, güey. Cubrirse, no. Güey, ¿cómo entro, güey? O sea, no hay puertas. No hay puertas. Están acá adentro, güey. Están acá adentro, güey. Esas madres, güey. ¿Ya vieron? Todo eso está... Tengo que robármelos de ahí adentro. Estos vergas están bailándoles. Vale verga la vida. Güey, ¿cómo entro? A ver, voy a entrar aquí otra vez. Sube, sube, sube. ¡Vámonos! Ok, ya. Ya la encontré, ya la encontré. ¡Uf! Ok, ya está la cosa que me tengo que robar, güey. ¡No mames! Está bien pinche OP, ¿eh? Con cuidadito, con cuidadito. Agáchate, agáchate, agáchate. ¡Uf! Voy como un asesino, señores. Voy como un asesino. ¡No! Con cuidad, con cuidad. ¡No tienes actualización para pasar al ciudadano! Me la voy a robar, ¿eh? Me la voy a robar. Me robé la primera, güey. No se dieron cuenta, güey. What the fuck? What the fuck? Están locos esos güeyes, güey. Me voy por acá. Les voy a caer por detrás, güey. A ver si puedo, güey. Vamos, un dúo. Por detrás, por detrás, por detrás. ¡Para el otro lado, por el otro lado! ¡Para el otro lado! Ok, 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 ok. Cuidado, aquí. Bájate, bájate, bájate. Entraste en una zona no sé qué chingados, güey. ¡Uy, uy, uy! Lo bueno es que aquí no tiras cosas, güey. Imagínate que tiras cosas, güey. Ok, aquí ya me voy. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡A chigar su madre! ¡Me lo he robado, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¡Bríncale a la casa, bríncale a la casa, eso! Tenemos que ir al punto verde, me imagino. ¡A huevos, señores! ¡A huevi! ¡Uf! Bueno, nos va a castigar, Dios, por andar robándonos cosas de la iglesia, güey. ¡Vamos a 108 metros! ¡Vamos, asesino! ¡Vamos! Imagino que esto es parte de la historia, ¿no? No vaya a ser que esté jugando otra cosa, porque si no... ¡Peta que peta, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a entregar los altares o la cosa que nos robamos! ¡Vamos, los vasos de donde se da la...! ¡Ay, no llegué! ¡Sí, llegué, sí, llegué! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Voy, papito! Estamos a 47 metros. Este güey nomás está chupando, güey. ¡Uf! Brinca y ahí está. ¡Métete! ¡Métete! ¡Ups! ¡Con permisito, dijo Monchito! ¡Disculpe, ahorita me chingo una cheve! ¡Ahorita me chingo una cheve, señores! ¡Con permiso! A ver, vamos a hablar. ¡Bien hecho! Ahora ya eres un seguidor de Bacomé. Vea nuestro ritual. La contraseña es... ¡El padre del entendimiento! ¡Polines macho! ¡El padre del entendimiento, señores! Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, señores. Este capítulo de Assassin's Creed, ya saben. Like, comente, favorita y compártelo con tus amigos. Muchas gracias, señores. Gracias por haberme acompañado. Y ya saben, recuerda... ¡Sí, sí, baby! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chao!